Gran venta limpieza total en American Furniture. Sofá y Loftain Italiano, 999. Juego de comedor, 389. Estufa de gas, 89. Juego de sala, 199. Financiamiento sin pronto y sin pagos por año, solo en American Furniture. Gran venta limpieza total en American Furniture. Juego de comedor, 199. Juego de sala, 269. Juego de cuarto, 369. Lavadora, 299. Financiamiento sin pronto y sin pagos por un año, solo en American Furniture. ¡Gracias!